Ya vamos a los puentes tíos, a ver, todos en fila, un poquito para atrás, un poquito para atrás, que dejemos espacio para que el tío suelte todo lo que lleva. Ya veréis las cosas que trae. ¿Cuál es el primero de la fila, buzón? Sí, bueno, la carta, la carta guárdala que después viene el paje, ahora no, ahora no es la carta, ahora hay que pegarla al tío para que nos dé regalitos. Y yo también quiero, yo voy a hacer la primera, mira, ya está. A ver, a ver, que me da aquí una pista la señora, déjame pasar corazón, dígame usted. A ver, que vienen más niños, eh, vamos a esperar un poquito, para que todos os vayáis poniendo la cola y no os preocupéis que el tío viene cargado, viene cargado y queda de casa para todos. ¡Gracias! tenemos que cantar a ver, a ver el patore, a ver el chiquito, que han oído el rey de los perritos. La noche de Navidad, la noche de alegría de María, el chico del portal, el chico del sueño, esta noche se canta, su madre me encanta, del nuevo almuerzo. Pastores del portal, venid a moverlo, venid a moverlo en la noche de Navidad, todavía no he acabado, Pastores venid, Pastores venid, Pastores llegan. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Maita mía! ¡Tenéis que cantar todos un millacico al que te desplazen esto! ¡Venga, un millacico todos juntos! A ver, ¿cuál? Campana sobre campana, y sobre la ampana, una, asoma ya la ventana, que era esa niña y la luna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles pongan, que vuelvan otra vez. ¡Hombre, qué bien un aplauso! Pues no puedo, no puedo, no puedo, porque no hay que estrés, hombre. ¿Estás preparado? ¿Todavía no? ¿Todavía no? A ver. Que vienen más niños por el camino, a ver si asoma por ahí. ¡Tenéis que hacer una fila recta! ¡Una fila recta! ¡Venga! ¿Sos amontonados? ¡No! ¡No hay trato! ¡Así, bien bonitos! ¡Ale, Dani, ponte el corazón! ¡Va, hombre! ¡Mira qué cabrón es este niño! ¡Venga! A ver, ¿cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo te voy a dejar el palo? ¡No te voy a ir para estar al interés! ¡Ahora te lo voy a dejar, espérate! ¡Ese! ¡Ponte el pan de la noche! ¡A la noche lo venían por el niño ya no más! ¡No te lo sacan! 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 ¡Va! 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 En la orillita del río, los peces están mirando. En la orillita del río, los peces están mirando. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Habéis dejado una unilada! ¡Demasiado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bozos! ¡Qué bien sonamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a esperar un golpe basto! ¡Gracias! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Destapa! ¡Destapa! ¡Hala! 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 ¡No quiero! ¡Yo quiero también! ¡Me voy a hacer así nada! ¡Me voy a dar el gorro todo! ¡Hombre! 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 ¡Luis! ¡Luis! ¡San Luis! ¡Que es un chico fuerte! ¡Majote!